Y también con esa canción dedicaste un huasipichay, ¿recuerdas? Sí, 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 sí. Ahí fue donde yo conocí a la que fue mi esposa, pues porque fui a cantar en una casa que inauguraban en el sur de Quito. Un huasipichay. Un huasipichay. Pero 17 años no la dediqué a Evita, porque yo cuando grabé 17 años no la había visto. O sea, la vi cuando tenía por ahí unos 14, 15, la conocí. Y cuando yo grabé 17 años ya casi tenía 17 años. Y la volví a ver en la Radio Cristal cuando ya tenía un poquito más de 17. ¿Cómo se llama esta canción que me dejaste? Le digo, sígueme queriendo. No, la gente pide como el más querido. Entonces en la radio empiezan a pedir la canción del más querido. Decía, bueno, la canción de Gerardo Morán, sígueme queriendo. Nadie sabe, dice que sigue. A mí me dice, póngame el más querido, póngame el más querido. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast conversando con el viejo. Hoy tenemos el orgullo de contar con la presencia del más querido del Ecuador, un gran amigo de la casa, un gran amigo personalmente, mi amigo, el querido Gerardo Morán, el más querido. Muchas gracias Gerardo por aceptar participar en este podcast, por recibirnos en tu hogar. Espero que te sientas cómodo y que disfrutemos de una conversación amena para saber más de tu vida. Gracias viejo, gracias por invitarme mejor, bienvenido. Pues con todo el cariño, yo creo que estamos por ahí más o menos contemporáneos, podemos hablar temas que nos vamos a entender mejor. Y pues para toda esa gente que sigue en las redes sociales, la gente de Facebook, pues que se entere un poquito más de lo que es Gerardo Morán conversando con el viejo. Muchas gracias Gerardo. Empecemos el podcast brindando para que se nos afloje a mí las cuerdas bucales, tú ya las tienes siempre listas. No, no te creas. Esto es como cuando vas a jugar, tienes que calentar, delay, y también tienes que enfriar, porque si no te haces afónico, no puedes cantar. Si es que no las tengo calentadas, recién las voy a calentar con vinito. Salud. Estimado Gerardo. Agarra a la actualidad y luego nos proyectaremos a futuro. Eso es lo que busca conocer el podcast, así es que vamos hacia el pasado primero. Cuéntanos por favor Gerardo, ¿cómo es el seno de tu hogar, de tu familia? Bueno, mis queridos amigos, mi querido viejo, yo vengo de una familia humilde, del campo, soy de la provincia de Bolívar, del cantón Caluma, del recinto San Pablo de Pita. Soy el quinto de siete hermanos. Tuve una niñez humilde, pero increíble. Unos padres también muy responsables. Yo jamás les vi pelearse a mis padres. Deben haberse sabido bronquear, pero... Pero lo hacían muy discretamente, aunque mi padre tenía un carácter así muy fuerte. Digo, tenía porque mi padre lamentablemente falleció. Mi madre aún vive, gracias a Dios, acaba de cumplir 87 años. Y siempre nos incentivaron varias cosas. El respeto a los mayores, el trabajo, el aprender, los quehaceres de la casa, no importa si seas hombre o mujer. Porque imagínate, nosotros cinco varones, dos mujeres. Dos mujeres, hijas más tu madre. Son las últimas. Ah, ya. Entonces eran las chiquitas que no hacían. Entonces mis hermanos mayores sabían trabajar en el campo, trabajar, aprender lo que mi mamá sabía, que era la sastrería. Ah, vaya. Sí, mi madre sabía hacer mis propios trajes. Bueno, de todos. Y por ende aprendieron desde mi hermano mayor hasta... Yo ya me quedé en la sastrería, no aprendí. Pero el campo sí, trabajé en el campo dos años. Gozábamos de un río maravilloso en el pueblo. Esas eran nuestras diversiones. Tus padres son de Caluma. Son de la provincia de Bolívar, de Caluma. Mi padre, Juan Gerardo Morán Alvarado. Y mi madre, Silvia Laura Arciniega Zavala. Son mis padres. Tenía una abuelita, conocí por lo menos a la mamá de mi mami. Le conocí a Andreita Zavala, mi abuelita. Siempre me encantaba ir donde la abuelita porque cocinaba riquísimo. Como toda abuelita. El café que hacía mi abuelita, increíble, te juro. Me imagino que cosechado y procesado en casa mismo. Todo hecho ahí, pues, gamano y todo eso, molerlo. Y no sé, pero ¿qué le ponían? Porque yo no he vuelto a probar un café. Por más que me he ido a lugares cafeteros, no. Bueno, hablamos de Caluma. La cocina igual, ¿no? Caluma es una tierra hermosa, muy productiva, donde que se dan las mejores naranjas, se dice, las más dulces. Es muy bonito. La tierra de la naranja. Sí, Caluma es un lugar subtrópico, un cantón de la provincia de Bolívar que está en el subtrópico. Así es. Ahí tú cosechas cacao, naranja, mandarina, verde, yuca. Todo este tipo de productos que mi papá sembraba. Incluso yo me acuerdo, niño, niño, en la finca mi papá sembraba arroz. Eso no aprendí. No aprendí ni cómo tenía que cosechar, pero lo demás sí. La naranja, el cacao, el rostro, el café. ¿Tu padre siempre dedicado a la tierra o tenía otra actividad además de ser agricultor? Solo dedicado a la tierra, a la agricultura. Mi papá amaba mucho la cacería. ¿Ah, sí? Sí, mucho, mucho la cacería. ¿En ese tiempo aún permitida? Uh, permitida, sí. Es que la carne en esa época creo que era muy cara, porque el producto agrícola siempre ha sido barato. Siempre, hasta ahora. Y pues luego te contaré por qué, digo, hasta ahora. Pero eso te digo, podríamos haber vivido con limitaciones económicas, pero yo como niño fui muy feliz. Lo que pasa es que en el campo las limitaciones económicas no se sienten en el hambre, como es en la ciudad. Por ejemplo, un niño de ciudad cuyos padres son pobres, pues sí, va a sentir hambre, va a sentir desnutrición. Pero en el campo y más allá, en Caluma, como tú dices, no falta lo que hay, lo que la tierra da. Y más si el padre es agricultor produce. Claro. Y además las gallinitas, los chanchitos. ¿Sabes que sí? Mi mamá criaba gallinas y chanchos. Y a veces nos turdábamos, hoy le toca a Efraín, hoy le toca al mundo, hoy le toca a León, ciudad de comer. A las gallinas ya toca madrugar un poquito, pero los chanchos, eso sí que no me gustaba a mí. Oye, me decía, hay que pelar el guineo para cocinar el guineo para los chanchos, la alabaza, quien no sé qué. Y esas cositas no me gustaban, no me gustaban. Mira, incluso el trabajo del campo nunca me llegó a gustar. Ahora, si yo voy de vez en cuando un par de días, me encanta estar en el campo. Pero el trabajo del campo es muy duro. Sobre todo cuando llueve, cuando hace demasiado sol, cuando hay mucho zancudo, mucho arenilla, culebras. Yo me he topado con un par de culebras que me han escapado a morder. Es bien difícil. Y luego, yo me acuerdo en épocas que no producía mucho ni el café ni el cacao. Mi papá tenía que hacer préstamos para poder sobrevivir esos meses en donde no producía mucho la finca. Claro, y cuando producía, después había un exceso de producción, seguramente, y los precios bajan totalmente. Exacto. Y es difícil. Realmente, la vida de campo de los campesinos en nuestro país es difícil, ¿no? Definitivamente. No gozan de los subsidios como en otras partes y los costos de producción son altos. Bueno, ahora creo que ya hay por lo menos un seguro campesino, pero en aquella época, te estoy hablando, yo, hace unos 45 años atrás, que yo viví eso. Imagínate que yo estudiaba en la escuela de Pita, de mi recinto, y cuando salí de la escuela, mi papá no me pudo poner en el colegio enseguida. Tuvimos que salir de ahí, venir a la ciudad, para recién ahí poder estudiar mis hermanas menores y yo. Porque mis otros hermanos mayores a mí, pues no estudiaron porque no había las posibilidades económicas. Y mi hermano Edgar, el mayor, era muy, pero muy dedicado, muy inteligente. Él aprendía así muy rápido. Fue muy excelente estudiante en la escuela. Me acuerdo que él aprendía a hacer los trajes de levas. Él aprendió creo que en una noche. Gente se dedicaba a aprender a coser en meses. Él tenía esa facilidad de captar. Lo mismo fue la música. Y él fue como nuestro segundo padre para todos. Porque él se dedicaba a ver por sus hermanos, por sus padres. Ya, entonces estamos hablando de un seno donde había un grupo de niños creciendo en el campo, con tu padre dando el ejemplo en el trabajo de la agricultura, tu madre en la costura, el hermano mayor haciendo las veces de padre cuando tu padre estaba en el campo, o siempre, siempre tuvo la guía de... Siempre, siempre, mira que antes, no sé ahora, pero creo que ahora ya no se acostumbra. Y tu hermano mayor era como tu papá. Y tenías que respetarlo y obedecerlo. Claro. Claro. Y si de repente tu hermano mayor te castigaba, estaba bien castigado si tu hermano mayor. Y mi mamá o mi papá no es que le reprendían a ellos, sino lo hablaban es a uno. Y yo fregado porque yo era el menor de todos. De los varones. De los varones, claro. Yo que iba a castigar a mis hermanas si eran chiquiticas. Entonces, pero eso te digo, no es que me castigaban siempre, no, 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 no. Es que me hablaban siempre. Tus padres muy estrictos, tu padre muy estricto, me dices, ¿no? Mi papá muy estricto. Mi mamá también, pero con más cariño, con más amor. Ella siempre trataba de complacernos en todo. Pero siempre para uno ganarse un premio, mi mamá me decía, a ver, ¿quieren irse al río hoy? Tienen que tender las camas, arreglar la casa, barrar la casa y se van. Es decir, aprendieron sus responsabilidades de hogar desde muy niño. Siempre, siempre. A cocinar igual, a ser ordenados. Y en esa época, me acuerdo, no teníamos ni la cocina de queres, imagínate. Si no se cocinaba en leña, eso de ir a rajar leña, de dejar listo para la cocina de leña, eso era también difícil. Bueno, yo no llegué a hacer eso porque la hacha era muy pesada para mí. Pero mis hermanos lo hacían. Entonces ellos partían la leña. Y tú acarreabas la leña. Y yo tenía que acarrear la leña. Y en ese tiempo, o en esa zona, seguramente el fogón era en una base de madera con ceniza alrededor, ¿verdad? Un par fierro de ahí. Así es. Nada más. Y salía tan rica la comida. El horno que le dieron, y claro. Riquísima la comida, azar un verde. Bueno, y como no teníamos refrigeradora, mi mami la carne que compraba la tenía ahumando. O que cazaban. O que cazaban a silvestre, sí. Claro. Ahumada o salada. Salada y ahumada. Ya. Sí. Era la única forma de mantener la carne. Así era en los lugares donde no había electricidad. No. La primera refe que mi hermano compró era Querex. Ah, vaya. Esas sí no las conocí. Así fue, oye. Pero de todas esas cosas uno va aprendiendo, va valorando y te enseña a ser un buen ser humano. Entonces la escuela tú haces en el recinto de tu localidad hasta sexto grado en esa época que era la escuela. Y luego no es que inmediatamente sigues el colegio, tus hermanos tampoco terminan la escuela. A trabajar en el campo. Y a trabajar en el campo. Sí. Cuando es el momento en que deciden dejar el campo y emigrar, me imagino que por un mejor futuro estudiantil para los hijos, me imagino que motivó eso a tus padres. ¿O qué es lo que motivó el salir de Caluma a la ciudad? Cuando salimos, me gusta siempre decir la verdad, mi hermano mayor, Edgar, se vino robando a una chica de allá del pueblo. Y vino a parar en el cantón Rumiagüe. No sé qué edad tendría mi hermano, quizá unos 20, 22, no sé. Y se vino a radicar en San Golqui. Y entonces, cuando nosotros vinimos a visitarlo a mi hermano, pues él estaba dedicado a un conjunto folclórico, a la sastrería. Y pues él siempre, siempre, siempre quiso traernos para que nosotros estudiemos y tengamos mejores oportunidades en la música. Porque déjame decirte que yo aprendí de mis hermanos el arte musical. ¿Tu padre también músico? Mi papá tocaba la guitarra, mis tíos, y sobre todo mi hermano mayor, mi hermano fue el maestro musical de todos. Nos hacía cantar a todos, nos hacía aprender a tocar la guitarra. Él enseñó a mi hermano Efraín. Mi hermano Leóncio, que paz descanse también, él no tocaba ningún instrumento, pero sí cantaba. Mi hermano El Mundo tampoco toca ningún instrumento, pero también canta. Mi hermana Laura también canta muy bonito. Mi hermana Magalí no le gusta cantar, pero sí canta. Pero mi hermano Edgar nos hacía cantar a todos. Es decir, en tu familia era normal que de pronto en la tarde, al terminar el día, tu padre coja la guitarra y empiece a cantar. A desfilar. ¿Qué cantaba tu padre? Mi papá sabía tocar pasacalles, por ahí albacitos, pero yo más aprendí de mi hermano Edgar. Ya, yo noto que Edgar puso mucho en tu vida. Sí, 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 en la música, para que yo haya grabado, incluso mi primer disco fue por él. Edgar siempre se preocupó de ensayarnos a todos. Cuando íbamos a un festival, él decía, vamos a ganar el festival, y él mismo nos acompañaba y todo. Y desde ahí le cogimos... ¿Y dónde aprendió Edgar a tocar? De mi papá. ¿Fue a la escuela a aprender música o ya era innato de la familia de tocar y de aprender? En mi pueblo y en mi provincia de Bolívar, todo el mundo toca, por lo menos carnaval. Y mi hermano aprendió, creo que de mi papá, de mis tíos, y por ahí se formó un dúo con Alfredo Sánchez. Autodidacta en la música. Sí, él era muy dedicado. Le encantaba la música, como a mí. O sea, yo no puedo vivir sin hacer música. Bueno, vamos a llegar a eso, pero ¿tú estudiaste música o igual autodidacta en la música? Yo no estudié música, solo aprendí lo que mi hermano me enseñó, mi primo me enseñó, mi otro hermano Efraín también me enseñó. Y bueno, después ya comenzaron a salir los cuadernos con la escuela de música en donde tú podías aprender. Los acordes, sí. Sí, sobre todo de Julio Jaramillo. Se me hizo ahí un poquito más fácil, pero yo no tenía guitarra. La única guitarra era de mi hermano mayor y no le gustaba prestar. Pero ya cuando él vio que yo ya tenía actitudes de que ya tocaba, ahí sí ya me permitía cogerle. Porque yo le arrancaba las cuerdas, decía. O le rayaba el requín. Sí, escuché en un podcast que tú hiciste y que yo revisé antes, que tú tomabas prestada la guitarra de tu hermano. Hasta que él en algún momento vio que realmente sí había ahí talento y más bien te enseñó, ¿no? Ahí me enseñó porque dijo, no, no me estarás cogiendo la guitarra porque yo le rompía las cuerdas. Dios mío, y a veces parecía cosa de atre de propósito, que cogías la guitarra y se rompía la cuerda ahí. Qué mala suerte. Bueno, ese tipo de cosas viví yo de niño con mis hermanos en una casa humilde de campo. Y lo bonito es que todas las tardes mi hermano, él sacaba la guitarra y a todos íbamos arrimándonos donde él para cantar. Pero, ¿y en ese ambiente de tu hermano con la guitarra, de tu padre con la guitarra, en la provincia de Bolívar, donde hay buen trago, ¿no estaban también gustosos a echar unos traguitos? Mira, lo que pasa es que mi papá a mí me metió en la cabeza, yo creo que a la mayoría de mis hermanos, es que dice, ustedes tienen que ser como a mí, si les gusta la música, sin trago y sin tabaco. Yo nunca me he emborrachado, yo nunca me he fumado un tabaco. Entonces, a mí cuando me invitan, dice, por ahí a hacer música, me invitaban, pero sin trago. El que me da mi trago, me voy. Entonces, ya no me daban, dice, porque yo no me gustaba. Y yo dije, voy a ser así como mi papá. ¿Y tus hermanos también? ¿O hay alguno que sí le entró el guaro? Mi hermano Efraig era un poquito más desperdiciado. Él sí le gustaba tener muchos amigos. Entonces, tu padre les formó también por la senda de no ser apegados al trago. Porque, claro, estamos hablando de la provincia de Bolívar, del Pájaro Azul. Claro. En donde, que es normal, y al menos habiendo guitarristas en casa, pues es normal que se peguen unos traguitos. Lo que pasa es que antes se veía a la música como borrachero. Y hasta ahora, o sea... O sea, la gente dice, no, yo si yo fuera músico, fuera borracho. Y no es así, mira, yo conozco algunos amigos también que son músicos y que no les gusta el licor. Yo soy músico ya 37 años y no me gusta el licor. No me gusta el licor. Bueno. Pienso que cuando uno ama la música... Lo hace por cariño, no por... Sí, no porque necesito un trago para estar en el ambiente. No, mejor ya cuando... No te digo que no me... Más bien eso nos pasa a los que gustamos de escuchar la música, no a los músicos que nos gusta escuchar la música. Yo sí me he pegado un par, que tres borracheras, sí. Pero ya como a los 22 años, por ahí. Pero ahí me di cuenta que no es lo mío. Ya. Porque me enfermaba, me olvidaba las cosas y actuaba ya no educadamente. Me perdía, entonces dije no. Entonces, hasta para saber que no debo hacerlo, tenía que haberlo probado. Sí lo probé, sí lo hice de joven. Pero después dije no. Me afecta mi estómago, actúo mal, me veo ridículo y no hago las cosas bien. Entonces, decidí no hacerlo. Ni el tabaco, sí nunca. Razones más que obvias para no abusar del alcohol. Un vinito de vez en cuando no cae mal. El vinito es saludable. En mi caso, yo sí me pego un whisky de vez en cuando también. Sí me gusta pegar un whisky. O sea, un par de vasos con amigos. Una botellita. Una botellita con el grupo completo de amigos, sí, pero no es frecuente. Es que hay gente que sabe beber. Ahora ya no es frecuente. Hay gente que sabe beber, hay gente que no sabe beber. Pero imagínate yo que he hecho mucha música y he visto de todo, que la gente se embriaga y hay gente que es muy educada, incluso estando mareada. Pero hay algunos que ya se cargó, o sea, mucho, que yo decido mejor irme, porque no saben beber un trago. Yo creo que no está malo de vez en cuando, pero hay que saber hacerlo. Así es. Pero bueno, estamos en tu niñez, terminando la escuela, luego vienen a visitar a tu hermano Edgar acá. ¿Y en qué momento tus padres dicen, sí, acá hay alternativa? Porque me imagino que venían a visitar y regresaban a su casa en Caluma, pero en algún momento deben haber tomado ellos la decisión de decir, sí, acá hay más oportunidades para la música, para la educación, para todo. Claro, mi hermano vivió muchos años acá antes de nosotros venir, porque él ya se iba abriendo camino acá y fue muchas, muchas veces a vernos a nosotros allá para convencer, sobre todo a mi papá, porque mi mamá siempre quiso venirse a Sangolquí, siempre quiso venir por un futuro mejor para nosotros, pero mi papá, muy aferrado a la tierra, no quería venir. Incluso cuando ya decidimos venir, después de muchas insistencias de mi hermano, mi papá siempre me buscaba cualquier pretexto para regresar. Sí, suele pasar, ¿no? La gente que nació en el campo, que se crió en el campo, es difícil dejarla. Lo lindo que es el campo, porque para los que yo me incluyo en ese grupo, yo me siento mucho más cómodo en el campo que en la ciudad, de hecho vivo en La Merced, porque no es ciudad todavía, todavía es pueblo. Entonces, claro, disfrutar de cultivar sus alimentos, como suelen decir, los campesinos de ahí, de la mata a la olla y sin que me cueste nada, acá todo tengo que pagar para unos plátanos de este porte y desabridos, así saben decir, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro. No hay nada como lo orgánico, lo natural. Y como tú dices, inclusive el mismísimo plátano, no sabe igual, el que tú consigues acá. Pero eran las oportunidades para estudiar, mis hermanas y yo, para oportunidades en la música. Antes aceptó mi papá, vinimos. ¿Y a qué edad? ¿Cuándo tú tenías qué edad vinieron acá? Casi 14 años, 13, un poquito más. Y tus otros hermanos, bueno, tu hermano mayor ya estaba acá con su señora. Es que mi hermano nos trajo a todos. Por eso. Mi hermano mayor vino y de ahí trajo a mi otro hermano mayor, Leoncio, que él ya vino a vivir acá. Nosotros seguíamos en Calombo. Eso es de lo que tú les fue trayendo de uno a uno. Sí, de uno a uno. De ahí vino mi otro hermano, Efraín, que luego él se fue al cuartel, pero ya estaba radicado acá en Zangolquí. Y de ahí mi hermano Edmundo, él sí no quería venir tampoco, porque siempre le ha gustado el campo. Él fue el último en venir. Mejor dicho, él ya vino casi cuando nos vinimos ya con mi papá, mamá y mis hermanas. Pero primero vinieron mis hermanos mayores, Efraín, Leoncio. ¿Y ellos vinieron solteros o también ya vinieron con...? No, mi hermano Leoncio ya vino con su esposa. Mi hermano Edgar ya trajo a su esposa. Y mi hermano Efraín aquí consiguió. Él vino jovencito, entonces ya se casó con una. Zangolquileña, después se divorció, se volvió a casar. Bueno, él sí, un poco bohemio. Un poco bohemio fue mi hermano. Mi hermano Edmundo se casó con una muchacha de allá, pero ya después de un tiempo vino él también a vivir acá, en el valle. Y bueno, se instalan acá en Zangolquí. ¿Y a qué se dedica la familia? Tu madre me imagino que seguía con la costura, con las cosas o no. No, mira definitivamente. ¿A qué se dedica acá? Es muy triste cuando la gente del campo viene a la ciudad. Mi hermano Edgar se encargó de conseguir un bar en una escuela, para que mi papá y mamá vendan en el bar de la escuela. Y bueno, todos colaborábamos porque la hora del recreo era tenaz para vender. Tenía que haber muchas manos, una escuela muy concurrida. Y era el momentito de los 15, 20 minutos de recreo que había que vender. Y mi mamá se encargaba incluso de cocinar, de hacer guatita, de hacer seco de pollo. Y todo eso les vendía, me acuerdo, cinco reales, un sucre. Porque ahí todavía estábamos sucretizados. Claro. Y lo que más necesitaban mi mamá y mi papi eran manos. Y ahí sí iban, pedimos también ayudar. Y de eso sobrevivimos un buen tiempo. Administrando el bar de una escuela. Sí, administrando el bar de una escuela. De eso sobrevivimos un buen tiempo, de lo que rentaba mi papá la finca ya. La finca ya. Es decir, no vendieron la finca, sino que la rentaron. Es más, todavía la tenemos, está en mi poder ahora la finca. Qué bueno. Pero un cierto día, con tristeza, nos pidieron el bar. Vaya. Ahí fue la parte que hay ahora. Claro. ¿Y ahora qué? ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Entonces mi hermano, Edgar, siempre él, había visto un kiosco rodante que había, tenía un señor que vendía jodos y hamburguesas. Lo rentó a ese señor, el kiosco. Y lo parqueaban en el Parque Juan Salinas de San Golquín. Ahí era la parada de las bocetas. Marco Polo. El Parque Juan Salinas es el que, donde está la iglesia, ¿no? Así es. Ya. Justo ahí. Claro, ahí era la parada de las Marco Polo. Sí, de las Marco Polo. Ajá. Entonces, ahí estaba parqueado el kiosco. Entonces mi madre, con la sazón que ella tiene. Por supuesto. De la costa, que la guatita, que el seco de carne, que el seco de gallina. Una hamburguesa espectacular que mi madre hacía. Créeme que también le faltaba manos para vender. Pero ahí ya atendía en la tarde, me imagino. A partir de las seis, mi mamá y mi papi ya estaban ahí. En el día preparaban, hacían las compras, preparaban en la tarde. Y en la noche se llevaba. Pero esos tipos de diez. ¿Hasta qué hora se acababa? Diez de la noche. Ya terminado todo. La gente, la gente iba por la guatita, por la hamburguesa, por el seco de carne. Y también por el ají. Porque mi papá, a veces en ese pretexto, se iba a Calumba a traer el ají. Porque era un ají único también. Claro. Y los que recordarán haber comido en el kiosco del parque de San Golqui, pues me estarán dando la razón. Que extrañan esa sazón. Porque no porque sea mi madre, pero era única. Está por volver mi hermana Magali, mi última hermana. Va a volver esta tradición de los secos del kiosco. En un restaurante. En un restaurante en San Golqui. Que muy pronto lo va a inaugurar. Con sazón de Caluma. Con la sazón de Caluma. Y de mamá laurita. Con la sazón de mi mami, porque mi mamá todavía está bien. Ya. Y por ahí, dos que tres sopas todavía me ha preparado. Otro día me preparó un caldito de fréjol, que es lo que a mí me encanta. Bueno, y algunas cosas que la mamá le hace a uno. Fue único. Y es único. Entonces, también quería comentarles eso. Y así, nos fue súper bien. Pero hasta eso, ¿ya estabas tú acá en el colegio nuevamente? ¿O tardaste un tiempo en ingresar, en reingresar a estudiar? Eso también fue triste. Es triste porque nosotros vinimos de la costa cuando cae en la sierra. Y habían empezado clases hace casi un mes. Casi un mes no había colegio que no reciba. Ningún colegio me quería recibir a mi hermana y a mí. A mi hermana Magali le recibieron en la escuela donde tenía el bar. Ya. Pero para mi hermana Laura y para mí no había colegio. Mi hermano Edgar. Él fue el que nos consiguió un colegio que estaba recién fundándose. Se llamaba Fausto Molina Molina. El colegio fiscomisional Fausto Molina Molina que funcionaba en una escuela. En la mañana era la escuela. Y en la tarde nos prestaban para hacer el colegio. Entonces inauguraban el colegio. Inaugurábamos el colegio. Ahí fue en el único lugar donde nos aceptaron. Ya. Luego se cambió el nombre. Solo un año estuvimos como Fausto Molina. A Colegio Nacional Técnico Jacinto, Gijón y Camaña. Ah, ya. El Jacinto, Gijón y Camaña. Ese es mi colegio. Ya. Luego de que ya nos dimos a conocer en la música. Yo gané premios para el colegio. Ya, ya. Vamos a llegar ahí. Pero vamos a correr por partes. Lograron empezar al colegio acá. Tu madre y tu padre primero en el bar de la escuela. Luego con el cochecito de comida, de comida, no es comida rápida porque era comida muy bien elaborada. No era comida rápida, comida de casa. Comida de casa. Bien hecha, al estilo costeño, riquísimo. Bueno, el cochecito. Pero de eso sirvió para pagar la rienda, para sobrevivir, para el colegio, para todo. Tu hermano Edgar ya tenía su vida independiente o acá vinieron y formaron una granja. Gran familia. Hoy ya estaba siempre independiente acá. Mi hermano, siempre fue independiente y nos independizó. A nosotros nos buscó una casa donde vivamos papá, mamá, hijos. Nos buscó el negocio. Él seguía con su música siempre. El día estaba establecido acá. Él era sastre y era músico. Así es. Siempre se dedicó a la sastrería y a la música. Pero para nosotros nos independizó y gracias a Dios nos fue bien. Y del kiosco pudimos estudiar, pudimos seguir adelante. Porque realmente la gente de San Gurgí cuando probaba los ecos de mi mami, pues volvían con toda la familia. Claro que sí. Y durante este tiempo también hacían música de pronto ahí en el kiosco también. Sí, pero no en el kiosco. No en el kiosco. Porque nos íbamos con mi primo, mi hermano, en el parque. En el parque de noche, mientras mi papá y mi mamá estaban vendiendo, nosotros sacábamos las guitarras. Y ahí, como gracias a Dios en San Gurgí también el clima no es frío. No, no es tanto frío. Entonces tocábamos ahí y la gente así se pegaba a veces. De ahí nos contrataban ya para las casas, así para los cumpleaños. Entonces empezaron a hacerse conocidos ya también en la música a través de estar en el parque mientras los padres vendían en la... Hasta que se acaben los ecos. Hasta que se acaben los ecos. ¿Con quién tocabas ahí? Y yo con mi primo Estuardo, con mi hermano Efraín. Es decir, vino más familia acá. No solamente tu padre, tu madre y tus hermanos, sino también escucho primos. Eso quiere decir que vino... Un montón, un montón primos. Un montón primos. Oh, si me pondría a enumerar. La mayoría de primos que están acá, que son muchos, vinieron en algún momento. ¿De la misma época o un poco antes que ustedes? No, después. Después. Después, después, después. Y mi padre y mi madre eran centro de acopio. Ahí llegaban todos los... Como es, a degustar de un sequito de lo que sobraba de repente el cocolón. Ayudaban a veces a llevar las cosas o a guardar el kiosco, porque el kiosco no se podía dejar en el parque. Tocaba ir a buscar un lugar atrás del municipio. Y tocaba... A veces conseguíamos camioneta para rodarlo. Pero a veces como habíamos tanta gente, en obra de 10 minutos ya estaba el kiosco en el municipio. Así, así por muchos años. Y créeme que no solamente éramos hermanos, también primos. Familia que vino acá a San Golquí y nos ayudaban también. Entonces, ahí es cuando se comprende lo que tú empezaste diciendo en este podcast. Somos una familia humilde. Porque la humildad es eso. Es trabajar, poner el hombro en lo que toque, mientras sea honrado, mientras sea con la frente en alto. Honesto. Y chévere. Eso sí. No, no, eso sí. A mí no me gustaba mucho vender, ¿no? Ya. No me gustaba mucho vender. ¿Qué eras tímido? Sí, como que re celoso. Pero cuando me entraba al kiosco, yo mismo me preparaba la hamburguesa y todo eso. Y a veces no había mucho tiempo porque la gente venía, pedía, 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 pedía. Entonces, estamos hablando ahí de Gerardo de 14, 15 años. 15 años. 14, 15 años. Entonces, tocaba ahí estar cerca de ellos, ayudándolos. Porque se aburría uno también en la casa. Entonces, vamos al parque. Ya. Y bueno, como estudiante, ¿qué tal? Yo no fui mal estudiante. Fui muy dedicado. Fui bueno, pero eso no era lo mío. O sea, si yo hubiese estudiado lo que yo quería, hubiese sido sobresaliente. ¿Qué querías estudiar? Dos cosas yo hubiese querido hacer en mi vida. Estudiar música primero o estudiar agronomía. Ah, oye. Porque vengo del monte. Claro, vienes del campo. Pero estudié. Yo soy contador. Ups. ¿Qué tiene que ver un contador con la finca, el cacao, la mandarina? Entonces, estudié porque en mi colegio Jacinto había o mecánica industrial o contabilidad. Dije, sigo contabilidad. Entonces, porque la mecánica industrial nunca me simpatizó. Entonces, algo me gustaba la contabilidad. Seguí y me gradué en esa época que nosotros nos graduábamos. Salíamos con título de contador. Claro, eran bachilleros técnicos superiores que ya podían ejercer. Para firmar un balance. Ah, ya. No, por hoy el que sale del colegio es un auxiliar. Tiene que estudiar la universidad para ser contador. Tiene que ser CPA para firmar moradas. Así es. Mis cuadernos impecables. Impecables. Yo jamás te copié. Nunca me atreví a ser una polla que decíamos nosotros de aquella época. Pues, en los primeros años de colegio jamás me quedé en ninguna materia, ni suspenso, ni aplazado, que es lo que había. Antes así. Ya en quinto curso, sexto, como que medio, medio, me descuidé un poquito. Pero me gradué bien. Quise seguir estudiando la universidad. Logré entrar a la universidad central. Estuve siguiendo administración de empresas. Pero más pudo en mí la música. Más pudo en mí la música y ya un poco más adulto dije, no, yo tengo que dedicarme a lo que me gusta. Claro. Pero mientras estabas en el colegio, tú representas a tu colegio en un festival de canto, de música. Pero hay uno de esos concursos que marcan tu vida, creo yo. Sí. De lo que he visto en tu historia, ¿verdad? Correcto. Fue un festival en donde era de colegios. Un intercolegial. Sí. Y era de colegios no solo de aquí, de Rumiago, ni de Quito, sino venían de Cayambe, de Mejía, de otros colegios. Pero el colegio que tenía toda la barra para ganar era Salinas. Allá tu vecino. Claro. Y mi colegio, pobrecito, pues no tenía toda la… Salinas me imagino que bastante más grande que el Jacinto hasta ahora. Yo estaba cursando el tercer curso, me acuerdo. Y el colegio de Juan Salinas tenía a un participante que es mi amigo también, ya de años, Julio, Julio Cárdenas. Él representaba su colegio. Y yo representaba a mi humilde colegio Jacinto. Y tenía de mi lado al profesor de matemáticas, al rector del colegio y al supervisor. Tres. Ellos eran mis respaldos. Los que te daban ánimo para… Sí, los que me daban. Y por supuesto a mis hermanos. Yo tenía mi acompañamiento musical de mis hermanos. Ya. Y bueno, pues se da y la barra y todo eso. Por ahí tengo unas fotos. Llegamos a la final. Juan Salinas y Jacinto Gijón y Camaño. Empate. ¿En dónde fue eso? En el colegio de Rumiago y de San Olquín. Total que fuimos al desempate para no hacerte muy largo el tema. Parece que Julio en esa época ya estaba cambiando la voz para decir escapungallo. Y yo salí espectacular para el desempate y me llevé al primer lugar. Me llevé al primer lugar, mis profesores me cogían en hombros y me regalaron un trofeo gigante, una medalla de oro supuestamente. Y desde ahí pues ya me llegaron a conocer más o menos en San Olquín. Ahí sí me pedían los otros colegios que si quiero ir a estudiar allá. O sea, incluso me pasé al Dilo de Quito para estudiar contabilidad allá, pero no me enseñé. Extrañé mi colegio y regresé. No me gustó el tener que viajar a Quito tan temprano. Extrañaba mis compañeros. Es decir, pero te buscaron porque el éxito de la música, entonces a este niño hay que llevarlo y tenerlo en nuestro colegio para que sea nuestro representante musical. Y los de mi colegio no querían que me vaya. Me acuerdo de Vicente Nieto, que era uno de los profesores. No, no se vaya. Patricio Ortiz también, que era mi profesor de matemáticas. Siempre me cogieron cariño y pues yo también, ¿no? Por eso volví, no me enseñé. Yo lloraba en ese colegio de Quito. ¿Pero hiciste un año en Quito o solo pocos días y regresé? No, pocos días. Yo no aguanté. Yo no aguanté. En aquella época pasó lo del hundimiento que hubo ahí. Del playón de la Marín que se hizo el socavón ahí. Tocaba del trébol caminar hasta el playón, coger el bus para... No, todo era complicado. A mí sí me tocaba porque yo estaba en el central técnico y entonces sí, de ley. A mí sí me tocó toda esa caminata por el filo de la quebrada que se hizo ahí. Sí, había que caminar para coger el carro acá. La parada de buses quedó en el trébol y tocaba coger el bus arriba, en la Marín de Arriba. Arriba, en la Marín de Arriba. Y todo eso había que caminar. Así es. Y en horas de la mañana, eso era terrible. Terrible para irte de aquí, de San Golquiaquito. Y terrible de ahí, del trébol, ir a coger en la Marín el carro. Eso tampoco me gustó. Yo estudié siempre en el colegio de la tarde, mediodía. Me levantaba tipo ocho, nueve a la mañana, tranquilito, hacía mis deberes. Mediodía, doce, doce y media, almorzaba y me iba caminando a mi colegio Casinto. Porque era el Casinto frente al Coliseo Rumiahui de aquí. Yo estudié mis seis años ahí. Y ya no estudié en las instalaciones de arriba. Y ese cambio brusco de irme a Quito, pues dije, no, 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 no. Papá, mamá, yo me quiero volver. Mi papá me dijo, mi hijo. ¿Tuviste apoyo de tus padres? Sí, sí. Bueno, mi papá y mi mamá siempre me han apoyado. Además, estabas, seguías estudiando y seguías. Sí, siempre me han apoyado en la música, en mis decisiones. Entonces, siempre me han apoyado. Bueno, fruto de ese, de ganar ese festival de música, te haces conocer en Zangolquí. Pero, ¿qué más? ¿Algo más marca este festival? Mira, a raíz de eso, mi hermano igual ya nos formamos un trío con mi hermano Efraín, con mi hermano Edgar y yo. Ya comenzamos a trabajar así en contratitos, ya ganábamos. Hasta que mi hermano conoce a un productor que iba a grabar un LP de varios intérpretes y me dice, hágale grabar a mi hermano. Y le dice a Don Ulpiano Coronado, le dice, Don Ulpiano, hágale grabar a mi hermano. Mi hermano tiene bonita voz, canta voz. Es que mi hermano fue único. Siempre quiso que sus hermanos sobresalvan. Se hagan de grabar a mi hermano, grabar a mi hermano, hasta que le convence de hacerme grabar. Porque se mira el gano del festival acá, gano acá. Entonces, no es desconocido. También canta en la Radio Cristal. Comencé a ir a la Radio Cristal. Hasta que le convence a Don Ulpiano de hacerme grabar. Y aprendo una canción que hasta la vez la canta la gente, 17 años. En la casa de un buen amigo mío, Wilo Carrera, Wilfrido Carrera, que fue alcalde de San Olquín. Sigo teniendo una linda amistad con él. Y ahí aprendí esa canción 17 años. Porque ahí la cantaban. En una fiesta que fuimos donde ellos. Y después fui donde él para que me le dé la letra. Y cuando tuve la oportunidad de grabar con mis hermanos, el pasillo de 17 años para Don Ulpiano Coronado, pues ahí hicimos esta canción. La hicimos y comenzó. Esa fue la primera canción que grabaste en un disco. En un disco. En un disco, en un play de varios intérpretes. Ya. Jovencito, yo tenía 16, casi 17. Y ahí grabó mi primera canción. Y fue el boom de Don Ulpiano. Cosa que Don Ulpiano tuvo que sacar del Don Play, hacerle un disco de 45. Porque el disco de 45 era más fácil de venderlo. ¿Y con cuál se duplicó? Porque había dos cantaciones, claro. Don Ulpiano me dio una canción de él, creación de él, que se llamaba Hay que saber amar. Y con eso yo comencé a escuchar mi canción en las rocolas. Porque eran los discos que se ponían en las rocolas. Y así empezó mi carrera profesional. Y tu gusto por cantar en esta época ya cuando empieza tu carrera profesional, como tú dices, muy jovencito. ¿Por qué género estaba? ¿Siempre por el pasillo o por la rocola? La rocola, pasillos, boleros, por ahí un sanjuanito, música nacional. Esto es lo que yo sabía. Yo no sabía más otra cosa. Y bueno, este chico de provinciano que viene acá, que se instala con un trabajo duro y que sobresale desde el inicio con su voz. Pintón, me imagino, porque eso hasta ahora estás así. Uno de jovencitos, pintóncitos, ¿no? Me imagino que no han de haber faltado las chicas desde esa época. Bueno, yo nunca me capté de así de que muy conquistador ni nada. Porque mira, hasta me casé temprano. O sea, me casé joven, fui papá joven. Ya me hice de una responsabilidad. Imagínate que hasta en eso mis padres no se pusieron. Solo mi papá me dijo, una vez me dijo, mi hijo, es que yo apenas me gradué, me casé de colegio. Por eso, pero te estoy preguntando, antes de que te gradúes en esa etapa de cuarto, quinto y sexto curso, cuando ya empiezas a funcionar, de colegial, de uniforme. Mira, es que tampoco era de muchas enamoradas. No, no, solo de una enamoradita así, que me acompañaba a la salida del colegio, así. Ah, pero no eras de ir a serenos a conquistar chicas. No, 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 pero tenía un montón de panas. Que ellos sí te llevaban a cantar. Que ellos sí me llevábamos, ya vamos, hay colita, que una pelada, ya vamos. Y siempre íbamos, es que antes, y a cualquier hora salíamos y no pasaba nada. Claro, era tranquilo. Tranquilísimo. Pero entonces tú eras el que ayudabas a conquistar a las chicas, a tus compañeros. No, siempre fue el colegio. Pero tú, más tranquilo. Sí, yo más tranquilo, siempre fui el colegio. Te adoré yo, vamos, Gerardo, a dar una serenata, vamos. ¿Alguna anécdota que te recuerdes de esa época? ¿No hubo alguna vez que les lanzaron agua a los guitarristas y cantantes? No, es que el único guitarrista era yo. El único cantante era yo. Y muchachos. Entonces siempre bien recibido con las chicas o los papás. No hubo un momento de decirte que salgamos corriendo. Una vez te voy a contar una anécdota. Me acuerdo, mi primo vino de la costa a estudiar acá. Y él siempre andaba a cargar un arma, como vino de la costa. Entonces manejaba el arma, no tenía miedo a ese tipo de cosas. Y un día vi a una chica que a mí me gustaba. Dice, ¿quieres irle a dar sereno? Digo, vamos. Digo, pero si sale la mamá. La mamá es bravísima. Dice, vamos conmigo. Bueno, comenzamos a sonar la guitarra cuando sale la mamá. Pero sale con una cosa así gigante, con un garrote de esos. Ya, un garrote. Pero una cosa así grande. Y yo corrí, pues yo miedoso, imagínate. Estaba muchachito, como tú dices, la edad de 15, 16 años. Y mi primo dice, no corras. Saca a mi primo la pistola y mete un tiro al aire. Dice, ¿qué? Era tipo 11 de la noche. Y la señora que estaba con el garrote se volvió a meter. Pero yo con el corazón así. Claro. Dije, no, no, nunca más allá. A ella al menos nunca más. Y por ahí también unos primos decían, vamos a darle. Tampoco le querían a mi primo. Mi primo Freddy dice, vamos, acolítame. Nosotros éramos acolitadores de serenatas con los amigos, los primos. Y sí íbamos. Claro, es que era un grupo grande de amigos y además primos. Que me dices que había primos por todo lado. Y mi primo, justo me acuerdo, le cantaba a la, que le cante a la, ahí me aprendí el más querido. Porque decía, sí, primero Dios me han tenido, luego yo ser el más querido. Y yo ni por aquí pensaba en grabar esa canción todavía porque estaba muchacho. Y le íbamos a cantar, sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo. Y salía la señora bravísima. Ella se botaba agua, yo salía a correr. Y él se terminó casando con ella. Ah, ya. Sí, sí, se terminó casando con ella. Pero no sé si llegaría a ser el más querido porque también sé que se terminó divorciando. Faltó hoy el sereno para la reconquista. No sé, no sé la verdad. Pero son anécdotas, cosas bonitas que uno vivió. Claro, de la juventud. De la juventud. Bueno, terminas el colegio. La intención de ir a la universidad. Fui, fui a la universidad. Ya fuiste a la universidad central a seguir la administración, pero lo tuyo era la música. No, sí, lo mío era la música. Yo dije, no, yo tengo que seguir el mundo de la música. Estamos hablando de ya el muchacho graduado, terminado el colegio. Y ya dedicaste 17 años. Con el pie acordado, ya dediqué a la de 17 años. Y también con esa canción dedicaste un huasipichay, ¿recuerdas? Sí, 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 sí. Ahí fue donde yo conocí a la que fue mi esposa, pues porque fui a cantar en una casa que inauguraban en el sur de Quito. Un huasipichay. Mi hermano me dice, ¿quieres irte a un huasipichay de un tío de Julián? Me dijo, porque mi hermano vivía en la casa de Julián. Julián era el tío del que inauguraba la casa. El que inauguraba la casa es Giorín Oviedo, hermano de mi esposa. De Giorito Oviedo. Entonces, así son las cosas de la vida. Y yo tenía por ahí unos 16 años nomás. Y desde ahí ya me fui fregando. Entonces, pero bueno, ya las cosas fueron de darse. ¿Conoces a Evita en ese huasipichay o ya habías conocido antes? No, no, ahí la conocí. Sí, sí, ahí la conocí. Y claro, y ella mayora a mí porque ella ya estaba graduada, trabajando incluso, pero yo era un muchacho de 16 años. ¿Qué te llamó la atención? ¿O qué fue lo que...? Ella tenía un cabello muy largo, muy largo, delgado, alta, sí. Y sí, ese tipo de cosas y muy chévere, se portaron muy chévere y todo eso. Pero no había solo ella, habían algunas muchachas ahí. Ah, entonces fue una dedicación para todas las chicas de 17 años. Sí, 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 había algunas muchachas, incluso la hermana de unas primas. Y nosotros cantábamos, 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 pero nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. Pero tú dedicaste esa canción a Evita, ¿recuerdas? O fue, ¿cómo fue eso? No, 17 años yo le grabé para el tío, me hizo grabar el tío, porque el tío de mi esposa fue la persona que me hizo grabar. Pero 17 años, no la dediqué a Evita, porque yo cuando grabé 17 años, no la había visto. No, 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 o sea, la vi cuando tenía por ahí unos 14, 15, la conocí. Y cuando yo grabé 17 años, ya casi tenía 17 años. Y la volví a ver en la Radio Cristal cuando ya tenía un poquito más de 17. O sea, esa canción no tuvo destinatario, o sea, fue para las de 17 años. Entiendo. Así fue. ¿Cómo fue tu etapa de enamoramiento con Evita en ese momento? A partir de ese momento. Triste porque yo ni conocía a Quito. Ella trabajaba y vivía en Quito. Tú estabas en San Julqui. Yo vivía aquí, yo conocía San Julqui, Quito no conocía, lo más que conocía era la Marín. Y ya era medio complicado. De vez en cuando, cuando se podía yo iba, pero muy de vez en cuando, porque imagínate un empleado público, ella era empleada pública, tiene media hora, 40 minutos de almuerzo, no más. Yo en ese horario me iba al colegio. Entonces era medio difícil. Tú estabas en el colegio y Evita ya trabajaba y… Así es. Exactamente así. ¿Cómo fue esa relación? Eso digo, o sea, complicada, porque es que vivía aquí cerca y le veía todo siempre. Por llamadas por teléfono. A mí me tocaba ir al… En esa época era Yetel. Ahora es otro nombre. Ahora es CNT, pero fue Yetel, luego Andinatel y ahora es CNT. Exacto, sí. Entonces tenías que ir allá a Sepola, que te pasen la llamada. Y yo seguidamente sí le llamaba. Pero cuando tenía, porque mi mamá, mi papi me daban cinco sucres para el recreo. Y no me acuerdo cuánto pagaba las llamadas. Pero las llamadas de Andinatel o de CNT o de Yetel siempre fueron baratas. Nunca fue caro. Y así, así fue. Entonces la relación fue más telefónica que presencial. Telefónica que presencial, sí. ¿A qué edad se casan? A los 20 años yo. ¿Tú a los 20? 19, pisando a los 20. Ya. Y a los 21 ya fui papá. No dejaste pasar el tiempo. Sí, no dejé pasar el tiempo. La verdad que yo sí quería ser papá. Y es mi hija Dayana, ¿no? Mi primogénita. Primogénita. Y por ahí por un... ¿Y cómo esa etapa de ser papá joven? Es decir, porque tú terminas el colegio, te lanzas de la universidad a la música. Me imagino que ahí hacías música en los contratos, eventos que te llamaban y todo eso. Que era de vez en cuando. Que era de vez en cuando. Claro, no era para vivir de la música ahí todavía. ¿Tu esposa trabajando aún en el sector público? Sí, ella tenía un sueldo, pero el sueldo de empleado público, tú sabes. No es que era gran cosa tampoco. Es decir, que se les tocó también duro al empezar, por supuesto. Sí, porque... Pero tuvimos un apoyo que el hermano que vivía en Estados Unidos nos facilitó el departamento, donde no pagábamos arriendo, sino solo las alícuotas. Yo las comenzaba a rebuscar de mil formas también. Cantando con mis hermanos, yendo a dar serenatas. Yo comencé a grabar mis primeros discos con Cristóbal Baja. ¿Y en ese tiempo cuánto ganaba un artista como tú? Yo 50 azucres, 150 azucres. Que era poco para ese momento. Era poco. Para ese momento y para ese nivel de vida. Era poco, era poco. Pero a raíz de que ya grabé El Pasillo, 17 años, comencé a subir un poquito. Y tenía contratitos más seguidos. Más seguidos. Yo ya ganaba como un sueldo, por lo menos. Ya casi un sueldo. Sí, ya casi un sueldo. Y a veces no tenía, sí, sí, era complicado, sí, era complicado. Pero yo no quería hacer otra cosa que no sea música. Tu pasión fue la música. Siempre. Y la jugaste a la música. Tengo que vivir de la música. No fue fácil, me imagino. No, no fue fácil. No fue fácil llegar a decir vivo de la música. Y es que había competencia, siempre ha habido competencia. Por supuesto. Pero cuando comenzamos ya a grabar nuestras primeras canciones, cuando Doña Lola Zapata me hizo grabar un don't play, mi primer don't play, con Cristóbal Vaca grabé algunos sencillos, hasta que ya pude hacer mi propia producción. Incluso le puse el sello Dayana Record, que es el nombre de mi hija. Ya comenzamos a producir nosotros mismos y las cosas fueron mejorando. Bueno, ¿cómo fue tu vida de padre con tu primera hija? ¿Eras un padre querendón a los bebés o...? No, yo soy querendoncísimo. Sí. Mejor ya cuando se hacen grandes, no es que no los quiero, sino que ya nos los apapacho. Ya. Pero cuando eran pequeños yo me los comía besos, los amarcaba, todo, 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 todo. Les cambiaba el pañal. Y en esa época, por ejemplo, mis hijas, mis primeras hijas, no usaron el pañal desechable que hay ahora. Tocaba, yo mismo les hacía los pañales, les cosía yo mismo. Ahí salían las enseñanzas de mamá Laurita de coser. Exacto. Me venía donde mis hermanos, a las máquinas de mis hermanos. Y ya, pues, mira, yo puedo ser, puedo haber fallado como hijo, como esposo, pero como papá no. Yo soy muy querendón como papá. Para mí, mis hijos son lo más importante. Lo más importante. Creo que son el otro yo. No creo, estoy seguro. Son el otro yo. Y estoy con ellos siempre. No me importa si están acertados o no acertados, equivocados o no, pero son mis hijos. Nace Dayana. A los cuántos años nace Kerli, que es tu segunda hija. Mi hija Dayana tenía dos años y ya nació Kerli. Imagínate. Fue muy seguido. Por eso que parecían gemelas. Mejor, entre Kerli y los gemelos hay una distancia casi de 13 años. Ya. Ahí vienen los Joshua y Yair. Claro. Y que vinieron a complementar porque uno como papá quiere tener el hijo varón para que. Tú buscabas el hijo varón. Yo quería, mira, yo dije, ya, bueno, mi primera hija, que sea lo que sea, primero. Ya. Nació mi hija Dayana, pero mi segunda hija, no es que no la quiera, no, pero, yo quería. Pero esperabas en tu mente que querías que ya sea el varón. No había lo que hay ahora, tantos exámenes, tantos ecos que al tercer o cuarto mes ya sabes qué es. No, solo me decía, uf, el doctor decía, con esos pulmones es un cantante, es varón. Entonces todo estaba destinado a que mi hija Kerli venga como varón. Incluso hay cosas que compramos para varón, celeste y todo lo demás. Bueno, azul. Y cuando nace, nace Kerli. O sea, viene el doctor, viene el doctor donde viene, no es porque yo no entré al parto. Ya. Siempre quería el doctor que entre, mi primera hija y mi segunda, pero yo no entré. Y viene donde viene, me dice, verá, lo importante es que es una hija bien sanita. Le digo, hija, sí. Entonces tiene que quererla por igual, dice. Digo, doctor, a mí eso es lo de menos. Ya si Dios quiso que no tenga ahí un hijo varón, porque yo pensaba tener solo dos. Pensabas quedarte con dos. Y bueno, pues vino mi hija Kerli. Y mi hija Kerli no puede decir que no la he querido. O sea, igual, igual. Yo creo que incluso mi hija Dayana se sintió reemplazada, desplazada por Kerli. Porque era más introvertida y todo lo demás. Pero para mí, mis hijos todos son iguales. Los quiero igualitos. Les dimos cariño, amor igual. Atenciones igual. Y después vinieron los gemelos. Entonces, mis cuatro hijos son, yo creo que tanto por la mamá como por el papá, les queremos por igual. Hay que unos son más pegados que otros, sí. Ya estábamos en Dayana Records. Así es. Empiezas a grabar tus discos. ¿Cómo fue el apoyo de la familia en ese momento? Ya de tu familia, tu familia. Ya, o sea, ya del núcleo familiar, de la esposa, hijos. Ya, ese es el apoyo ya. Exactamente. Porque ya me desprendí de mis papás, de mis hermanos. Claro, que ya haces tu hogar, ya tus padres, entiendo, siempre te apoyaron. Pero ya llega un momento en el que ya, ya hijito, vaya nomás. Claro, claro. No, no, yo puedo decir que siempre tuve el apoyo, o sea, nunca, nunca puedo decir lo que no es. Nos dedicamos a trabajar de lleno en Gerardo Morán, en la marca Gerardo Morán, en grabar nuestro disco. Llega un momento en que la señora Evita decide renunciar a su trabajo o vender la renuncia en su trabajo. Sí, a la época de la venta de la renuncia. Para apoyarte a ti y para ver cómo se le daban, o cómo fue esa parte. A ver, nosotros ya teníamos a nuestras hijas, que él creo que estaba de cuatro años, Diana de seis. Ya teníamos una casa que nos habíamos comprado. Salimos del departamento del hermano y nos habíamos comprado, financiado con el Banco de la Vivienda. Decidimos, yo iba a grabar un segundo longplay para un señor que me dejó un dinero de Estados Unidos, se fue y no volvió más. Solo había grabado el audio con los hermanos Vera, pero para sacar el disco, imprimir el disco, no teníamos. Incluso para la carátula del disco, pedí auspicio a la cooperativa de ahorro y crédito Amaguaña Limitada. Ellos me auspiciaron la carátula. Y mi esposa en esa época renunció porque mis hijas pequeñas, el dinero de ella no es que lo ocupó en Gerardo Morán. Creo que algo se destinó para poder imprimir los discos, pero lo he pagado con creces. Lo he devuelto con todo. Yo te pregunto por qué es lo que he investigado. Siempre antes de venir a un podcast, comprenderás, reviso los puntos de vista, los podcasts previos que hay. Y sí, me he encontrado con eso. Y también conversé con Evita hace una semana para grabar el podcast con ella. Y me comentaba que vendió su renuncia para apoyar y para invertir en los discos. Sí, pero no es que vendió, eso sí hay que aclararlo bien, no es que vendió y el dinero toma Gerardo Morán. No, 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 no fue así. No fue así. O sea, era para lo que me faltaba. Porque yo, para los músicos que grabé con los hermanos Vera, ya me dejó el señor Hugo Rodríguez, me acuerdo. Que me dejó en esa época 500 dólares. Y 500 dólares alcanzaba para toda la producción en audio. La carátula no tuve. Me auspició la cooperativa de ahorro y crédito en Maguaña, que incluso en la carátula está auspiciado. Y para imprimir el onplay, para mandar a hacer mil onplays, me apoyó mi esposa con algo de su dinero. Pero eso fue así. O sea, no tengo por qué decir lo que no es. Y gracias a Dios de ahí nace el más querido, de ahí nace aquella tarde. Sí, eso te iba a preguntar. ¿En qué momento Gerardo Morán se transforma al más querido? Cuando grabamos nuestro primer onplay. Con ese onplay. Claro, con ese onplay. Con ese onplay y herramientos. Con la cooperativa de Maguaña, con el señor de Erco Production, y con algo de lo que me apoyó mi esposa para poder sacar el disco. De ahí empezamos. Pero, ¿cómo haces para que llegue ese apelativo hacia ti? Porque le trabajaste, ya viste que una estrategia de marketing de que por aquí puede ser, o alguien externo dijo, esta es la canción del más querido y empieza por ahí. ¿Cómo es que llegan a decir a Gerardo Morán el más querido? Yo grabé el audio primero, entonces ahí había la canción Sígueme queriendo. En un cassette, lo tenía en un cassette, porque no tenía el onplay, para imprimirlo. Lo saqué en un cassette y me fui con ese cassette a la radio Supercada de San Golquín, donde el señor Osvaldo Calderón. Osvaldo Calderón, que siempre lo nombro, siempre viviré agradecido porque nos apoyó desde nuestros inicios. Y Osvaldo me dice un día, oye, ve loco, me llama. Pero debe haberme llamado a la casa porque no tenía celular, no había celulares. Me dice, oye, ve loco, ¿cómo se llama esta canción que me dejaste? Le digo, Sígueme queriendo. No, la gente pide como el más querido. Entonces en la radio empiezan a pedir la canción del más querido. Dicía, bueno, la canción de Gerardo Morán, Sígueme queriendo. Nadie sabe, dice que sigue. A mí me dice, póngame el más querido, póngame el más querido. Ya. Digo, pleno, chévere, pongámonos el más querido. Entonces cuando ya tuvimos la oportunidad de hacer el disco, le pusimos al onplay, el más querido. Ah, ya. Y le pusimos en primer lugar, en el lado A. Y desde ahí me quedé con el más querido. Te hablo hace casi 30 años. Claro que sí. Pero bueno, grabas ese el onplay y esa es ya la puerta a la fama de Gerardo. No, no. ¿Cuándo llega? ¿Cómo es eso? Porque tú sigues luchando en la música, dedicado a la música siempre, pero ¿cuándo es que ya Gerardo y el más querido despegan a la fama? Mira, a pesar de que pegó, antes pegó 17 años, luego pega el más querido, aquella tarde, dolor y penas. A pesar de eso, no trabajaba como tenía que trabajar. No era reconocido a nivel nacional. Me conocían hasta la Tacunga, Riobamba máximo y Quito. Pero Quito era una plaza muy buena, donde habían peñas, donde habían festivales, donde habían eventos que organizaba la gente. Era una plaza muy buena para trabajar. Y yo sobrevivía. Sobrevivía trabajando así. Hubo un tiempo que ya... Ya para ese momento, sí, todo el trabajo tuyo era para sustentar el hogar, porque ya tu esposa dejó de trabajar y ya dependían todo de lo que produzca Gerardo Morán cantando. Bueno, total que hubo un tiempo en que ya yo ya no tenía trabajo. Yo ya estaba pensando en, no sé, en dedicarme a poner una tienda o algo, porque no, no, no había trabajo. O ir a traer productos de la costa. Yo tenía una camioneta, dije, ya voy a traer mariscos de algo. Pero una señora viene donde nosotros a contratarme, tenía una discoteca, y me dice, Gerardo, grabe chicha, grabe música bailable. Y yo había grabado una canción chichera bailable para el señor Humberto Maldonado. Y el señor Humberto Maldonado me hizo grabar una canción, que era la interesada. Y esa canción estaba sonando duro, duro, duro en las discotecas de matines de muchachos. Entonces viene la señora Rocío Armas, donde a mí, a contratarme para que vaya a cantar en su discoteca, cantando solo esa canción, porque no tenía otra. Bailable. Bailable. Grabo, grabo esa canción y voy a cantar, perdón, en la discoteca. Y todos los muchachos coreaban. Eso es lo que usted tiene que grabar, me decía la señora. Ya. Eso es lo que va a pegar. Entonces digo, pero mira, doña Rocío, yo no tengo dinero para ahorita sacar una producción. Pero, a ver, ¿ese ritmo te llegaba a gustar? ¿Fuiste convencido? No, no fuiste convencido. Para mí siempre, mi música favorita será la rocola. Siempre. Hasta ahora. Ya. Pero comercialmente no era la que me iba a dar. Entonces, la señora me hace una proposición de grabar un disco, porque ya venía el mundo de la tecnología, el CD. Digo, yo no tengo, porque ya me había hecho grabar antes Don Humberto Valdonado, Don Pablo Santillán, un productor de Estados Unidos, René Torres. Pero que no funcionó así, con una fuerza. Entonces, la señora Rocío me hace la propuesta. Me dice, grabemos, Gerardo, a medias. Pero yo, ¿qué pongo si no tengo dinero? Dice, yo le pongo la producción. Y usted ponga la voz. ¿Cuántas canciones graban? Unas cuatro o cinco. Y grabamos nuestro primer CD con Doña Rocío. Ya con música chicha. Ya música chicha, acompañado del maestro Carlos Gallegos de Atontaki. Fuimos a grabar allá. Y grabamos cuatro canciones. Los cuatro temas fueron un boom. Sonaba con la misma moneda. ¿Cuáles son esas cuatro canciones? Con la misma moneda, otros te pagarán. Esta fue la primera. La otra es. Sufro, al no tenerte yo a mi lado. Lloro, desde el día en que te fuiste. Hay otra. ¿En dónde estás, amor? Que no te puedo encontrar. Te busco aquí y allá. Qué triste soledad. Y la otra era. Mañana, mañana partiré. Paraba nunca a regresar. Mañana, mañana partiré. Y nunca más te buscaré. Y ahí es donde empieza el éxito. No, por eso fue la que la rompimos. Sonaba en todas las discotecas. Los discos piratas habían en todo lado. Me comenzaron a llamar ya de la costa, de la provincia del oro. Empiezan las giras fuera de Pichincha, Cotopaxi e Inbabura. ¿Cómo si de cuatro canciones? No, pues ya, 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 ya. Pudimos a pegar en Cotopaxi, pero todo Cotopaxi. Ya. Todo chimborazo. Pero habían dos provincias que yo no pegaba. Ya estaba pegando casi en todo el país. Ya, ¿y cuáles eran las que no? Y habían dos provincias que no pegaba. Era el Azuay y Manaví. Ya. A mí me decían, mira, usted el rato que pegue en el Azuay, pega full con los migrantes en Estados Unidos. Así es. Y yo me iba, promocionaba. Nada. Manaví dice, pero una vez que yo pegue en Manaví, me dardo, solo aquí trabaja. Full, todo el año. Yo iba, promocionaba, sonaba, me emocionaba, pero no me contrataba. Digo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Después me di cuenta que era por cuestiones de costos. Porque Manaví, por ejemplo, comenzaron a sonar mucho las orquestas. Iban con sonido, con tarima y cuatro, cinco horas. Yo quería cobrar lo mismo que una orquesta que hacía. Pero era una hora. Era una hora. Entonces, por eso fue. Con una pista. Con una pista. Claro. Y en el austro era porque había mucha competencia de artistas. Muchísimo. Muchísimo. Pero hasta que, una vez que tú entras ahí, trabaja. ¿Y con qué canción entraste a Azuay? ¿Y con qué canción entraste a Manaví? Yo comienzo a entrar en Manaví con Déjame llorar. ¿Cómo mato este dolor? Con una copa de vino, una botella de ron. Con esas canciones. ¿Qué más hombre querías? Y con esas comencé a sonar también en Cuenca. Entonces, mucho después, viene En Vida. Mucho después, viene La Verbenita y bueno, y todos los éxitos de ahora. Pero con esas empecé. ¿Cuál fue tu primera gira fuera del país? ¿Cuándo y con qué canción? Yo diré, la primera gira fue a Estados Unidos, pero fui con La Rocola, que no fue éxito. Ya. Pero después ya fui con La Chicha, que sí, ya era el número central. Entonces, a Estados Unidos, a mí me llevaron la primera vez como para que abra el evento. Pero después ya fui como número importante. ¿Ya cuando vas como número importante, de qué año estamos hablando? Estamos hablando por ahí como el 2005. Porque yo comencé a grabar Chicha, Música Bailable, en el 2000. Pero hasta que suene, hasta que reconozcan los temas. Y tú empiezas a cantar profesionalmente. Porque ya vino el mundo de los videos también. ¿Qué será? En el año 85, 86. ¿A grabar? No, ya a cantar profesionalmente. En el 85. Claro, en el 85 grabé mi primer disco y ya me gradué de profesional. A los 10 años fue tu gira a Estados Unidos, al 95. No, porque fue, sí, un poquito más, en el 98, por ahí. Ya, han pasado los 10 años. Porque, por Dios, un amigo me recomendó para que me lleven. No era porque, ah, tráiganle a Gerardo Morán que está pegado. No, no. Me acuerdo, mi amigo Huito Herrera y el poderoso, como yo lo digo, don Héctor Jaramillo. Ellos llevaban mis discos, recomendaban al empresario, tráiganles a un muchacho que está sonando bien, está cantando bien. Por recomendaciones de ellos, fui. Pero no era porque me buscaba, por el éxito, porque no tenía éxito. Pero ya después, en el 2005, sí, pues ya uno ya pone las condiciones. Ya iba cobrando mejorcito. Y ya. Claro, ya. Así fue mis primeras giras. Qué bien. ¿Qué tal esas giras? ¿Cómo te fue allá? A mí nunca me ha gustado ostentarme mucho de mi país. Y en esas épocas las giras eran de 40 días. ¿Ah, sí? 30 días. Y yo soy muy, así como que muy, extraño todo. O sea, no es que solo la familia. Extraño, extrañaba la comida, extrañaba el clima, extrañaba mi carrito viejo, todo, todo. Eres muy arraigado a lo tuyo, a lo propio, a la casa, al país. Pero para cuando estás en Estados Unidos, Nueva York, vas a Manhattan, unas dos veces, chao. Y a mí ya no me gusta. Vas a la Estatua de la Libertad, una, dos veces, chao, ya no quieres volver. En cambio, yo aquí tenía todo. Costa, sierra, oriente, playa. Entonces, como que extrañas. Entonces, yo no soy mucho de adaptarme cuando voy de gira. Hoy por hoy, lo más que le he aceptado a un empresario es dos semanas. ¿Cada qué tiempo te vas en promedio de gira ahora? A Estados Unidos me he ido entre dos a tres veces por año. ¿Y Europa? Europa una vez. ¿Una vez al año? Al año. Ahora voy a volver al año. A Inglaterra voy a volver como a los siete, ocho años. ¿Dónde prefieres ir de gira? ¿A Europa o a Estados Unidos? No, yo a Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Claro. ¿Pero por qué? Primero, porque el cambio de horario no me gusta. Ya. Cuando allá tienes que dormir, aquí estás recién queriendo almorzar. Ya, el cambio de horario te molesta. No, me gusta. El tema de compras, Estados Unidos. La marca que quieras, precios en oferta, regalada ropa, pero realmente buena y barata. Y en cambio, en Europa no es mucho así. Ya. No es mucho así. Hay épocas que son caras mejor las ropas. Y la comida yo como mejor en Estados Unidos. No soy comelón. Mira, estoy ahí conservando. Pero, 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 pero mejor se come en Estados Unidos. Ya. Aunque me van a discrepar con algunos. ¿Y como público? ¿Cómo público? ¿Cómo te sientes más? ¿Dónde son más encendidos los shows? ¿Dónde se desenvuelven en Europa? Claro. Por ejemplo, en Estados Unidos tú vas a un evento pagado de unas mil personas. Hay un parque, bueno, puedes ir con cinco mil, ocho mil o diez mil personas en un parque cuando las festividades patrias, cuando es gratis. Pero en Europa, hablarte de Madrid, por ejemplo, España, en la cubierta de Leganés te entran diez mil personas pagadas. Eso no hay en Estados Unidos. Una locura, diez mil personas pagadas ahí. La cubierta de Leganés tuvimos, yo en dos ocasiones, de que esté lleno. Qué bueno, qué bueno, felicitaciones. Seguimos con el vino. Echemos un vinito. Bueno, nacen tus gemelitos acá. Finalmente no te llegó un varón, sino dos. ¿Esperabas? Yo sí dije alguna vez que quisieras ser papá de gemelos, porque mi tía, unas primas. Es decir, por tu lado es el sistema genético de gemelos. Claro, pero dije, pues, lo menos uno, ¿no? Y me vinieron dos. Y bueno, mis hijos son mi otro, yo, son mi copia, son todo, son tranquilitos. Y ellos llegan ya cuando Gerardo Morán ya es el más querido y está posicionado, ya llegan a la... Ellos ya vinieron a vivir en otra, en otras circunstancias, no como mis hijas. Claro. Mis hijas sí las vieron, las verdes y las maduras, pero ya mis hijos vinieron a disfrutar de lo que, pues, ya se les puede dar con mayor facilidad sus comodidades. Pero eso no ha hecho que mis hijos se embanezcan ni que hayan perdido la humildad. Mis hijos son muy, muy tranquilos. Tú los conoces y aquellos que lo han tratado, mis hijos son muy sencillitos. Así es, son chicos... Sencillos. Súper tranquilos, con los que se puede conversar y disfrutar de una conversación, de un chiste, de una broma. Y mis hijos tienen una particularidad, mi querido viejo. A ellos les gusta hacerse amigos de gente mayor a ellos. O sea, mis amigos son amigos de ellos. Ya. Claro. Incluso cuando tenían su mejor amigo, Jean-Pierre, que le gana con algunos años. Jean-Pierre era joven. Y mis hijos, todavía muchachitos, o sea, niñitos. Pero era su mejor amigo. Jean-Pierre ya estaba en la época de la adolescencia. Y ellos estaban todavía con pensamiento de niños. Y ya lo mismo les pasa ahora, por ejemplo, son muy amigos de mis amigos del boli. Creo que se creen adultos muy rápido. Pero es bueno porque aprenden a madurar rápido también. Es bueno que disfruten cada época de su crecimiento, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la vida es así, llena de etapas. Así es. Pero bueno, el tiempo va pasando. ¿Qué proyectos tienes ahora, Gerardo, musicales? Bueno, pues, tengo muchas cosas para sacar. Me he dedicado a trabajar en producción. Tengo algunos temas en archivo que los voy sacando de a poco. Ahora, como todo es para las plataformas virtuales, para las redes. Ir sacando álbumes. Ir sacando álbumes. Ahora mismo estoy terminando una producción con los más queridos, que es con el grupo con el que trabajo ahora en vivo. También terminé una producción con Franklin Bang. Hace rato tengo terminado una producción con los hermanos Miño Naranjo. También grabé una producción con Medardo, cuando Don Medardo y sus players. Don Medardo, Luzuriaga, aún vivía, que aún no la saco. Tengo 42 canciones de rockola grabadas ya para irlas sacando. ¿Y cuál es el cronograma de salir? ¿Por qué no han salido? ¿Por qué tienes un timing establecido o hay alguna razón por la cual se han quedado? Lo que pasa es que creo que... Oigo, que grabaste desde mucho tiempo atrás, pues grabaste con Roberto Luzuriaga. Y sigo grabando. Entonces, eso está guardado ahí mucho tiempo. ¿Por qué no sale? Porque debe ir saliendo poco a poco. Si yo todo saco de golpe, no pega nada. Y yo creo que seguiré grabando mientras esté mi voz bien. Seguiré grabando para que eso esté en archivo, que nunca salga. Hasta que lo saquen cuando yo ya me vaya de acá. Será como una herencia también para mis hijos. El que esté ahí guardado en archivo, canciones que no se han oído de Gerardo Morán todavía. Entonces, ahí tendrá un poquito más de valor. Como un pintor. Dejas un legado grabado tú. Sí. Que va saliendo poco a poco. Poco a poco. Y crees que va a quedar incluso para tus días posteriores. Así es. Como legado para tus hijos. Para mis hijos. Para mis nietos incluso. Sigo grabando. Yo todo el tiempo estoy grabando. No me canso de grabar. ¿Tienes canciones propias tuyas? No. Yo no soy compositor. No. Pero soy músico, soy arreglista. Tú me das a mí. Quizá tú tienes la facilidad de componer. Pero no tienes la facilidad de adaptar una canción a una música. Ni un arreglo. Tú me das una letra. Yo puedo ponerte la música. Y puedo hacerte un arreglo musical. Esa facilidad la tengo yo. Hay mucha gente que compone y hace arreglos musicales. Pero son muy pocos. Hay mucha gente que solo dice. Ah, tengo esta canción que la compuse. Pero quiero que me la arreglen musicalmente. Es decir, que la producción musical de Gerardo ha sido fructífera. Sigue siendo fructífera. Están guardados muchos temas. Sí. Y vamos a seguir grabando mientras la voz de. Gracias. Yo creo que hay que seguir grabando. No me niego yo a seguir haciendo producción. Porque me encanta. Me encanta estar en el estudio. Me encanta ir viendo cómo va desarrollándose una canción. Cómo ahora el mundo de los videos también. Es increíble. Ese sí es un poquito más trabajoso. Pero me gusta. Me gusta porque hago lo que quiero hacer. Y seguiré haciendo así hasta cuando pueda hacerlo. Tenga los ánimos, la salud. De eso se trata, de disfrutar la vida. De eso se trata. Algo que te quiero preguntar. Ya. A ver viejo, pregunte, pregunte. ¿Qué haces para mantenerte joven? Porque nos acabamos de dar cuenta que tú eres mayor que yo. Pero yo estoy, parezco tu papá. Cuenta el secreto. No sé qué será. Que por ahí dice traga años. Pues hay una persona que me cuido. ¿En qué aspecto? Me cuido. Me cuido en alimentación. Me cuido en... No bebo. No fumo. Las malas noches, eso sí, no puedo evitarlo. Porque es parte del trabajo. Sí, es parte de mi trabajo. Me gusta hacer deporte. Me gusta el ecuabodio. Me gusta la bicicleta. Me gusta la natación. Me gusta comer sano. ¿Cuál es tu dieta? No cenar. ¿No cenas? No. No, no cenar. Pero en el almuerzo sí, sí me gusta, sí me gusta comer. No mucho, pero sí me gusta comer. El desayuno también, normal, fruta, así como mucha fruta. ¿Tu plato favorito? En mariscos me gusta todo lo que es mariscos. Pero también me encanta la menestrita de frejo, el patacón, la carne asada. ¿El plato típico de tu tierra? De mi tierra, la fritada. La fritada. Los chiguitos. La fritada con yuca y verde. Los bollos. Los bollos de pescado. Esos son como platos que yo comía de niño. No sé si es típico de mi tierra, pero es lo que a mí me gusta porque lo aprendí a comer allá. Las tongas que solo yo las había comido en mi tierra. Después ya vine a probar en Manavita también. Pero es distinta la tonga Manavita. El pescado de río, de agua dulce. Las viejas. Las viejas o las tilapias. No, tú eres más de colágeno. Las tilapias. No me gustan mucho las viejas. Saben a posa. El otro secreto para estar joven, el colágeno. Yo creo que sí. Tienes que tomarte todas las vitaminas que necesitas. No me refería a ese colágeno. Ah, tú te refieres al otro colágeno. Yo creo que... Dijiste que vamos a conversar de todo y no puedo dejar de preguntarte. Tú eres muy querido, muy conocido. Y claro, se te conoce como también una persona que ha tenido sus parejas y gustas de parejas jóvenes. No, no, tú me estás haciendo mal la propaganda. Por eso hablo del colágeno. A mí me ha involucrado mucho en cosas así, pero no todo es cierto, no todo es mentira. Es como la serie de Gerardo Morán. La mitad es cierta, la mitad es ficción. Así que no hay que creer mucho en lo que dicen las redes sociales. Ni lo que dicen las películas de Gerardo Morán, la serie de Gerardo Morán. Mira, yo creo mucho, mucho para mantenerse... Porque mal carácter si soy, te diré. ¿Ah, sí? O sea, si soy medio barabucón, porque yo creo que conforme van pasando los años, tú vas perdiendo la paciencia. Y ahí es cuando te conviertes en enojón. Y eso sí te avejenta, o sea, sí te avejenta. A pesar de eso, gracias a Dios, no me ha avejentado mucho. Creo que es el hecho de que también no soy tan alto como tú. Que me pinto las canas también, tú no te pintas. Yo no me pinto, sí. Me operé para ya no usar lentes. También eres bien vanidoso. Pero si estoy invirtiendo en mí, pues... Por supuesto, es tu imagen. O sea, si yo tengo que amarme, tengo que... Si voy a invertir, me voy a operar de los ojos para no usar lentes y verme mejor. Chévere, estoy invirtiendo en Gerardo Morán, estoy invirtiendo en mí. Si voy a regirme a una dieta, si tengo que acudir... Eres disciplinado. Sí, en eso sí te juro. Si eres disciplinado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí me gusta. Licor no le hago porque dicen que licor engorda mucho. Pero no lo hago porque no me gusta. Comer así, mucho, 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 no. ¿Cómo hasta cuándo? Ya digo, está bien, ahí sí, todo lo mal. Está muy rico, pero Dios te pague. Nunca me termino todo lo que me sirva. Por más rico que esté, nunca me termino todo. Jamás verás en mí... Y no es que no me guste, me encanta. Jamás verás en mí dejar el plato vacío. Porque ya es mi costumbre de no comerme tanto. Estoy pendiente de mis vitaminas, estoy pendiente de todo lo que me pueda afectar. Pero me cuido yo, pues, porque me quiero todavía, quiero vivir. Mis hijos todavía están pequeños, tengo dos nietos que están pequeños. Y quiero vivir. Y vivir bien. Y vivir bien. Quiero vivir enfermo. Para vivir bien hay que cuidarse y alimentarse bien. Como un consejo nomás. Así que, los que quieran... Yo así estoy pasado. Los que no quieran tener guata. Los que no quieran terminar así, di nomás, di nomás. Los que no quieran estar así. Pues, sometanse a unas dietas rigurosas. Los que no quieran usar lentes como el viejo, entonces, también opérense los ojos. Los que no quieran verse canosos, pues, ahora es una maravilla de tanto tinte. Que incluso te voy a recomendar uno. Me gustan las canas, te cuento Dios. Entonces, me llaman la atención. Me gustan. No las pintaría. Verás, yo cuando era jovencito me gustaban las canas. Yo quería tener canas, pero cuando era joven. De toda la edad que tienen mis hijos, 17 años. Tener canas, chévere. Nosotros andamos por aquí. Ahora hay que tapar las canitas al aire. No, yo les exhibo. Está bien, está bien. Yo creo que hay que estar como uno quiere estar. Sí. Y lo que tú decías, creo que estamos en una edad en la que sí nos ponemos más margenios, más cascarrabias. Creo que es parte de la vida. Y también, si hay motivos para enojarse, hay que enojarse. Tampoco somos perita en dulce. Nadie. No, pero yo sí soy enojo. Sí, yo también. Pero también me río. También molesto. También me gusta reír. Acepto bromas pesadas, pero también me gusta que acepten bromas que yo las hago. Por supuesto. Claro. La vida es eso. Nadie está para ser perfecto, ni para ser santo. Estamos para disfrutar la vida, que creo que de eso se trata. Quisiera hacerte una pregunta, y disculpa que llegue a ese tema finalmente, pero tú me dijiste hace un momento que tus hijos son lo más importante para ti y todo eso. Pero sabemos que hay una hija más. ¿No es cierto? También está dentro de eso el mismo cariño, el mismo afán con el que me comentaste hace un momento para tus hijos de tu matrimonio. ¿Cómo va ese tema? Mira, ya te voy a hacer lo más sincero a ti y a la gente que mira esto. Yo creo que la relación no buena con la mamá hace que tampoco haya ese estar así bien. Pero soy una persona que no soy responsable jamás. Además, lo he sido, los niños no tienen la culpa de las tremendas fallas que podemos cometer los adultos, que cometemos los adultos. Y ya cumplo con lo que tengo que cumplir y todo el mundo tranquilo. Ahora, no puedo comparar el tema del cariño. ¿Por qué? Eso te iba a decir. Porque una cosa es cumplir la parte económica, pero otra cosa es cumplir la parte afectiva y de cariño. La parte afectiva, ¿por qué no puedo comparar? Porque yo no he convivido. Y tú amas con los convivios. ¿Tu relación con la madre de la niña no es buena? Yo diría que mala. Entonces, eso hace también que lleguen a estas circunstancias en las que no hay ese. Y bueno, si las cosas tienen que ser así, pues las acepto. Y son cosas que uno ha pasado. He asumido mi responsabilidad. Nadie, hay santo, mi estimado Gerardo, el que se siente libre de culpa, que lance la primera piedra. Y creo que nadie podrá hacerlo, porque en esta vida todos estamos como somos, pecadores, imperfectos. Y claro, la vida es eso. Unos más que otros, ¿no? Unos más que otros, pero... Unos más que otros, pero... Y lo otro, ¿cómo va tu vida actual con... Ya sabemos que con la madre de la niña que está fuera del matrimonio no es buena la relación. ¿Cómo va la relación con la señora Evita Oviedo, que es la madre de tus otros hijos que están acá? Muy bien, yo creo que nosotros nunca hemos dejado de ser papás. Nos llevamos bien. Al inicio tuvimos nuestros inconvenientes, pero mira, ella adora a sus hijos, yo adoro a mis hijos. Tenemos cuatro hijos que... y tenemos dos nietos que igual adoramos. Entonces, son motivos fuertes para el estar bien. Si no es por el uno, es por el otro, porque los hijos no es que ya que se hacen adultos, ya se independizan, ya no necesitan de sus padres. Necesitan. Necesitan todo el tiempo. Mientras los padres estemos vivos, los hijos necesitan de sus padres. Los hijos siempre van a necesitar, y nosotros seremos padres independientemente de lo que pase con nuestras parejas. Tu relación de pareja con Evita, más allá de una relación de padres, ¿está encaminándose o no? ¿Está suspendida por ahí la relación? Bueno, yo de eso no te puedo hablar mucho, porque siempre nos ocupamos de la parte familiar. Y creo que en estos últimos tiempos hemos mejorado nuestro trato, porque creo que hay cosas claras en las que hay que entendernos. Yo sigo haciendo mi trabajo, mi vida, no me descuido. Sí, no me divorcio, seguimos casados. Yo creo que las cosas tienen que seguir así. Yo no forzo nada. Y ya, o sea, no me desespero por nada, la verdad. Y en tu vida ya personal, como hombre, se conoce que tienes algunas parejas muy jóvenes. Se ha visto en los medios que te publicitan. Y te pregunto con total franqueza, es decir, ¿estás tratando de rehacer tu vida con otra pareja, tal vez? Mira, yo creo que es muy pronto para pensar en ese tipo de situación. Primero, tengo que estar tranquilo, yo tengo que estar tranquilo, o sea, para poder dar tranquilidad, porque si no estoy tranquilo, yo a quién le voy a dar tranquilidad. Nunca me voy a cerrar, pero no es que esté desesperado por hacerlo, ¿no? Estoy tranquilo, haciendo lo que me gusta. Disfrutas de cantar, disfrutas de tus hijos, tus nietos, y si llega, llegará. Sí, si es que, y si no, pues ya nos veremos en el hogar. Y si no, serán pasajeras, pero habrá. Si no, nos veremos en la casa de hogar, ahí nos veremos. Te agradezco mucho por tu sinceridad, por topar estos temas. No, siempre es el afán de este podcast hacer eso, pero creo que estamos, como tú dijiste, entre contemporáneos, entre personas adultas. Yo tampoco soy ningún santo y por eso puedo topar también esos temas y no decirlo, ¿no? Estamos en este mundo y creo que, lo que dije, no hay perita en dulce, no hay nadie perfecto, y lo que importa es seguir la vida y vivirla bien, que creo que es lo que tú estás haciendo y te felicito. Yo trato de hacer las cosas bien ahora. Y gracias a ti por la oportunidad. Conversando con el viejo, yo creo que se han topado algunas cosas que, créeme, que no he conversado en otras entrevistas. Es la particularidad de este podcast, porque hemos hablado de cosas que no le he permitido yo a nadie que me pregunte. He preferido obviarlas, evitarlas, por no dar malos comentarios, porque la gente a veces se aprovecha de algo así. Así es. Gerardo, estamos ya por terminar este podcast. Solo quisiera saber cómo te ves tú a futuro. Sabemos que vas a seguir cantando, vas a seguir grabando, nos has conversado ya esto de la vida profesional tuya, ya que tienes muchos temas, pero quisiera saber en el tema ya personal, cómo te ves tú a futuro. Cómo quisieras verte, cómo ves tu familia a futuro. Yo me veo viviendo en el campo otra vez, la verdad. Otra vez, regresar al campo. Sí, en donde no tenga que vivir el tráfico, no tenga que vivir esto de estar metido en el mundo. Yo ya me retiro de la música y me retiro de redes sociales y todo lo demás. O sea, en donde siempre algo ve a producir, en donde coma más sano. Yo me veo así. O sea, y gracias a Dios creo que se ha invertido bien como para tener una finquita y pensar en eso a futuro. Si es que Dios me da la dicha de llegar a la senetud, porque no se sabe. Nadie tiene la vida comprada, pero tú tienes la suerte de aún contar con tu madre. Creo que genéticamente tienes una perspectiva de una esperanza de vida todavía muy grande. Te cuidas. Sí. Eso es importantísimo. Entonces, que tengamos Gerardo para largo, que estés en la finca, que me invites. Yo iré más que sea con bastón. A un rey a las vacas. Iré a que me invites una vieja. Yo si le hago a las viejas, el pescado, el maito de vieja. No, no, yo sé. Yo sé que estás hablando de las viejas del pescado, del pez del... Claro, que son riquísimas. En esa zona de tu tierra, hay el pez del río, que es la vieja y la otra coisla... Pero es en Caluma, hay el campeche. El campeche. O la guaña, que también se la conoce, que es un pescado riquísimo. No importa, cualquiera de las fincas. Aquí en Pacto o en Caluma, que gracias a Dios la tenemos. Y yo estoy constantemente yendo, estoy sembrando algunas cosas, estoy criando por ahí unos... Hasta pollos. Ya, te lo digo. Por ahí unos toretes, quiero tener gallinas ponedoras, quiero sembrar más frutas, pitahaya, bueno, un montón de cosas que quiero hacer. Hay que ir a matar un chanchito y hacer fritada, pues, Gerardo. Y sí, hemos hecho veras eso, pero no tengo criadero de chanchos. No, le compramos. Porque es muy complicado, le compramos un chanchito y allá lo matamos y lo hacemos fritada. Que así sea, Gerardo. Ya, mi hermano, gracias a ti. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por permitir conocer un poco más de Gerardo Morán en este podcast. Y bueno, yo a todas las personas que han aceptado conversar con el viejo, les traigo siempre un regalo que simboliza muchísimo para mí. Yo también soy de campo, yo también me crié en el campo, no en una finca, pero sí en el campo. Y cuido mucho de mis plantas, de la naturaleza. O sea, las plantas para mí son las hijas que nunca tuve, yo solo tengo dos hijos varones. Pero las plantas las veo como eso, como vida, como las hijas que nunca tuve en realidad. Y pues, te he traído un arrayán, una plantita de arrayán. Es una planta propia, autóctona de acá, de nuestra sierra. Que quisiera que la cultives, que la siembres. Yo mismo la voy a sembrar. Que la veas crecer, cómo va a crecer, cómo va a seguir creciendo tu legado. Sí, mira, está con la tierra negra. Sí, está con la tierra negra, le traje en doble funda para que no se ensucie el piso y las cosas. Yo ya la puedo sembrar. Sí, sí, cuando tú quieras, mientras más pronto mejor, porque ahí va a crecer más. Mañana la siembro y te paso el video. El clima está lindísimo para sembrar, así es que... Eso también hay que saber, ¿no? Que la luna tierna, que... Sí, a ver, para sembrar este tipo de plantas hay que ponerlo en cuarto creciente, es decir, que hasta mañana puedes sembrar. Entonces mañana la siembro. Hasta mañana se puede. Mañana es el último día de luna cuarto creciente en este mes. Y si Dios nos da salud y vida, después de un año le veremos. A ver, ¿hasta dónde llegó la raya? Después de 10 años le veremos más grande. Gerardo, un gusto. Gracias, viejo. Muchas gracias a todos ustedes por ver este podcast. Hemos disfrutado de una hermosa conversación con el más querido, con un gran ser humano, con una excelente persona. Gracias, Gerardo. Salud. Hasta la próxima, amigos.